Y que tal estáis chavales, espero que estéis bien, aquí estamos en la siguiente, digo en el siguiente objetivo, que nos tenemos que reunir con Nefting, y a ver, el líder infra ha comenzado a asolar la ciudad, reúnete con Nefting y ayúdalo a poner en marcha el dimensionador, vale, bien. Nos quedamos aquí, había por aquí un, como una especie de tubo que me llevaba, tengo una acelerada, 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 no sé la palabra, pero no tengo ni nada nega, a ver si es por aquí, si lo veo por aquí, no tengo ni nada que me gusta. Porque por aquí tampoco, a ver, pues nada, me voy a arriesgar, a ver si aquí hay un minuto, vale, bien. El 3 para el guerrerante, me voy a arriesgar, lo voy a dejar aquí, bien. Será una especie de tubo, no sé si va por aquí. Voy a dar la vuelta. Estoy así, estoy así, estoy así, estoy así, una especie de tubo. Míralo, aquí está, la especie de tubo que os he tirado. Voy a coger Nanotech. Y nada, muy bien. Vale, bien. Neftin, ¿qué tal vas con el dimensionador? Solo un poquito más. A ver si me lleva para la armadura noide. Al combate hay que ir vestido con propiedad. Vale, armadura, terrenoide. Armadura terrenoide. Esos listillos, sabelo todos, y que se han superado esta vez. Voy a coger esto. Armadura terrenoide. Esos listillos, sabelo todos. ¿Y esto para una mejora? Así. Así, sí, que tengo mejoras. No me acordaba. Para una mejora. Vale, a ver. Y este también. Vale, una otra mejora. A ver, a ver. Vale, por lo menos he mejorado algo. Aquí está el Neftin, Quark, y el del dimensionador. Tendré que ir donde están los gitones, que para eso me lo guían. Para que no hay nada, ¿no? Vale, bien. Vale, voy a sacar una vez. Turfon y al... Lo revante. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Aleluya! ¡Ah, si vosotros habéis perdido el tiempo! ¡Aleluya! 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 ¿Qué es esto? ¿No se puede? ¿No se puede? ¿No se puede? ¿No se puede? Vendra tiene que estar por aquí. ¿Hola? ¿Señorita Pro? Si puede oírme, dígame dónde está. ¿Puede que Vendra te necesite cuando la encuentres? Los infrasos usan una armadura protector especial para sobrevivir al trofe. ¿Señorita puede que esté débil? Vale, voy a coger esta caja que creo que será para taparla. La chisma está... Vale, vale, vale. Vale, mira, vale. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Un Zap para ver el mapa del planeta. Me lo está dando y me lo no... Un poco difícil lo veo esto, eh. Voy a agarrar esto. Lo pongo aquí. Vale, perfecto. Vale, vale. Vale, ahora la caja la pongo. Por ahí está, aquí está llorando. ¿Cómo me has encontrado? Tu hermano nos ayudó a reparar el dimensionador Va, os es hora de abandonar esta dimensión No puedo, estoy muy débil Necesito algo que me ayude a romper la barrera Te ayudaré a encontrar algo Encuentra a Bendra Pro Ah, vale, completado, vale, bien Libera a Brenda Pro La tendré que liberar con un bicho de esos que la muerda No sé por qué Porque el ataque es como, no la hace nada Uf, uf No sé por qué No sé por qué No sé por qué Uf No sé por qué funcionado tráeme más rachete he encontrado a vendrá estoy trabajando para liberarla en estos momentos vale este tipo es duro de en la biblioteca de ciudad mediriana pues nada luchando con un monstruo interdimensional del tamaño de un puerto espacial a los unos de nivel el guerreante más veinticinco de monstruo y 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 este tipo está arrasando la ciudad como andas tú necesitamos un inframas para sacarla del campo de estasis voy para allá aguante señorita pro y 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 Trabajo para ayudar. Aprovecho. Tengo que esquivar ahora esto, que se me da un poco mal. Está complicado esto, eh. Aprovecho. No, 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 no. Estos niveles de los puzzles no me gustan mucho, eh. Mientras caes, me han pulsado el petón L1 y esto ya lo sabía. Sí, o sea, la puedo despegar ahora. Antes de... muy bien. Si, me permiques en la misma parte. Creo que esto sí que lo paso ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ahí está durmiendo ¡Oh! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.